Muy buenas a todos y bienvenidos al unboxing y las primeras impresiones de los auriculares Habra Elite 5. La marca Habra es una marca creo que finlandesa, sé que es del norte de Europa, que suele sacar al mercado auriculares de gama más bien de media, media alta, incluso gama alta. Este se encuentra dentro de una gama media alta, ya que son unos 150 euros y es un producto que salió al mercado en septiembre del año 2022. Estoy mirando por youtube y a la fecha que estamos actualmente, hoy que estamos a 9 de septiembre, no he visto ningún contenido en youtube en español sobre los Habra Elite 5, así que creo que soy uno de los primeros en tenerlo y Habra me contactó por si quería hacer el unboxing y el análisis de estos auriculares y yo le dije que por supuesto que sí, encantado. Vamos a ir abriendo el paquete y vamos a ir comentando, ah pues mira me han enviado, hay otro de color negro, pero me han enviado el de color beige, aquí lo tenemos. Vamos a hablar un poco de las especificaciones. ¿Estás enfocado? Sí, ahí está enfocado. No sé si las especificaciones vienen por aquí detrás, bueno sí, vamos a hablar un poco de las especificaciones que hay por aquí. Dice que suprime un alto rango de la cancelación de ruido con la cancelación de ruido híbrida, que tiene el asistente de voz para Spotify, solo con un tap, un sonido muy potente de 6 micrófonos. La batería dura hasta 7 horas, 28 horas con el estuche y que es de fácil emparejamiento y que es de Bluetooth multipunto. Es discreto, confortable y con un diseño que es duradero. Aquí veis que tiene especificaciones que está hecha por el iPhone. Cuando veis este simbolito significa que este producto está en colaboración hecha con los estándares de Apple. Lo mismo para los dispositivos de Amazon, de Alexa. Lo mismo para OK Google, con el FESPER y con Spotify TAP. Este dispositivo cuenta además con el Qualcomm aptX, que es un códec de audio. Vemos aquí que es para Android 6.0 en adelante y no veo aquí nada más. Y que tiene una garantía de dos años. Aquí vemos el contenido de la caja, pero ahora lo vamos a ver. Diseñado en Copenhague. Pues Copenhague, si no recuerdo mal, es la capital de Dinamarca, por lo tanto es una marca danesa. ¿Verdad? Si no recuerdo mal. A lo mejor no es la capital de Dinamarca, me estoy confundiendo, pero diría que sí. Bueno, aquí en la portada nos dice cancelación activa de ruido híbrida para un sonido inmersivo. Como digo, este producto dice, bueno, somos Abra. Nosotros somos una compañía, bueno, tecnología de ingeniería de los últimos 150 años, que hace la vida parecer mejor y con un sonido mejor. Vale, aquí es un poco de publicidad con respecto a la marca y demás. Y vamos a abrirlo ya. Como digo, bueno, antes de abrirlo, me vais a permitir ver aquí un poco las especificaciones que nos trae. Y bueno, aquí lo estáis pudiendo ver que se ha presentado en el IFA de Berlín en 2022. La cancelación de ruido, ya lo hemos dicho, los códex de audio, SBS, AAC, Qualcomm aptX y, bueno, el altavoz de 6 micrófonos. Por lo tanto, auricular de gama media-alta. Vamos a ver si es verdad lo que dura ahí la batería, como estáis viendo por aquí. Y como veis ahí, el precio de 150 euros. Vamos, os quiero enseñar ahora el modelo, va, mira, fijaos, aquí está el modelo en negro. Y a mí me han enviado para review justo el que tiene aquí la modelo, este color en beige. Así que una vez hemos visto las especificaciones, pinta muy bien, pinta gama alta, pinta que lo vamos a enfrentar con los Huawei FreeBuds Pro, porque más o menos va cubriendo el mismo nicho de mercado. Así que vamos a abrirlo por aquí. Tiene una pestañita para abrir. Es mi primer producto que tengo de Jabra. Yo siempre lo he visto por Amazon, pero nunca me animé a comprarlo. Más que nada porque este tipo de auriculares no es de mi tipo. Decir de la caja que está muy bien cuidada, ¿vale? El típico diseño del norte de Europa, todo muy bien cuidado, todo muy bien tratado. Incluso aquí, en el diseño del auricular, increíblemente, hay como una especie de relieve. ¿De acuerdo? Así que han puesto detalles, han puesto mimo en todos los detalles. Como digo, presentado en la Feria de Tecnología, el IFA de Berlín. El packaging, me está encantando. De momento, el packaging, vamos a ponerlo esto por aquí. Y el packaging, como digo, es espectacular. Vamos a ver, vamos a ver qué nos encontramos. Bienvenido a un sonido superior. A ver si es verdad, a ver si es verdad. Porque dan mucha atraya los de Jabra con que sus micrófonos y sus altavoces son muy buenos y son auriculares. Pues vamos a ver. Personaliza tu propia música y descarga Jabra Sound Plus, que ya la tengo en mi iPhone. Aunque eso será para otro vídeo. Bien, aquí tenemos eso. Y vamos a sacar. A ver si puedo. Es que no quiero romper esta pestañita porque me parece que está muy bien. Vale. Aquí tenemos el cable de carga. Qué bonito, por cierto, el cable de carga. No lo quiero sacar de aquí. Pero fijaos, es... A ver si lo veis. Sí, lo vais a ver aquí. Es del mismo color que los auriculares. Fijaos aquí. Y que la caja, que ahora os voy a enseñar. Color base, ¿no? Yo diría que esto es un color base. No sé vosotros qué color le fijáis a esto. Sí, marrón clarito. Y aquí tiene algunas de las gomillas que... Bueno, yo voy a probar con la que tiene. Porque no me gusta abrir las cosas si no las necesito. Bien, aquí tenemos la caja de los auriculares. Y creo que no tenemos nada más por aquí, ¿verdad? No, esto no se abre. Así que hemos terminado por aquí con la caja. Vamos a ver. Vamos a dejarlo por aquí. Y vamos a dejarlo por aquí. Bien, aquí tenemos la caja de los auriculares. Dice, consigue cancelación de ruido. Herthro, no sé lo que es. No sé. Y mucho más, ¿no? Con las últimas características de la actualización de la aplicación. Así que, nada. Obviamente ensamblado en China, pero diseñado en Copenhague como hace Apple, ¿no? Que se diseña en California, fabrica en China. Bien, vamos a ver. De momento, la experiencia de abrirlo es totalmente de un producto premium. Totalmente premium. Y no esperaba menos los 150 euros que valen estos auriculares. Pues no me sorprende que tenga este buen packaging. Yo, sinceramente, me esperaba que me iban a mandar el color negro. No quiero partir esto, pero voy a tener que partirlo. Yo me creía que me iban a mandar el color negro, sinceramente. Y, bueno, pues me voy a enviar el base, que tampoco está nada mal. Primer detalle que no me ha gustado. Bueno, dos detalles que no me ha gustado. Primero, la caja. Solamente con mirarla. Así, con el pequeño tacto. Ya se ha manchado aquí un poco. O sea, con el pequeño tacto de la mano. La pequeña humedad que pueda tener la mano. Bueno, y la segunda cosa que no me ha gustado, así del principio, es esto. ¿Lo veis, no? Ese crujimiento de la caja no me convence. Pero, bueno, veremos a ver qué tal. Bien, pues aquí tenemos los auriculares. Los Jabra Elite 5. Como digo, estos auriculares quedan en una gama... Con respecto a Jabra, quedan en una gama media. Porque están los Elite 7, creo. Que valen 200 euros. Y estos valen 150. Aquí tenemos la cajita USB tipo C para cargarlo. Esto supongo, no sé lo que es. Esto es el indicador de carga. Aquí también, sí, el indicador de carga. Y aquí tenemos el auricular que viene bien ensamblado aquí. Bueno, vamos a ver si podemos enfocar aquí. Viene ahí bien ensamblado, como veis, para quitarlo y ponerlo en la oreja. Pero el diseño es este que estáis viendo aquí. Vale, parece una pequeña pieza de oro. Parece un pequeño lingote. La verdad que el color me gusta muchísimo. Veremos a ver qué tal estos auriculares en la oreja. Y ya os voy a contar en la review porque no quiero desvelar nada en este unboxing. Vais a tener que esperar a la review que vendrá aproximadamente en una semana. Porque lo quiero probar bien y de una forma profunda con mi iPhone. Con eso sí, lo voy a configurar con mi iPhone 12. Así que no tengo nada más que comentar cómo se cierra esto para que veáis cómo se pone. Vale, esto es directamente, se pone así. El sonido, o sea, está muy bien conseguido lo que es el imán. Y aquí tendríamos los Jabra que ahora mismo voy a conectar al iPhone y voy a ver qué tal va. Pero eso tendrá que esperar a la review para ver mis, bueno, pues mis impresiones. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo unboxing de los Jabra Elite 5. Tiene pinta de que son unos auriculares de gama alta. Otras reseñas en inglés que he visto resaltan sobre todo el sonido. Más que la cancelación y todo, el sonido dicen que es espectacular. Así que vamos a probar a ver qué tal es. Y os traeré el vídeo próximamente con todos los detalles, todas las características, la duración de la batería, etcétera, etcétera. Como digo, auriculares, 150 euros en Amazon de gama. Yo diría que gama media alta, más bien tirando a alta. Porque son 150 euros y en cuanto a Jabra está un pelín por debajo en precios de los Elite 7, que no lo he probado. Y ese es el rango que se situaría. La caja, la verdad que el diseño me gusta. Se sostiene en pie de las dos formas. Y aunque sí que es verdad que la apertura suena un poco, pero esperemos que sea duradero y tiene pinta de que sí lo va a ser. Así que nada, espero que os haya gustado, como digo, el vídeo. Suscribíos al canal y dadle a like, que me ayuda muchísimo. Y si tenéis cualquier duda en los comentarios, me lo podéis dejar, que voy a intentar de responder. Si os interesa los Elite 5, esperad a la review que la voy a traer dentro de poco. No me rollo más. Nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.